Esos son los requisitos para Windows 11 y aquí tengo la página oficial y aquí está todo, aquí como mínimo nos pide un procesador de 1 GHz, no nos dice qué tipo de procesador pero sí debe de ser compatible con 64 bits, 4 GB de RAM es lo mínimo y acá en almacenamiento 64 GB o más porque el sistema operativo pide espacio y realmente 64 GB no te alcanza para nada así que lo mínimo que yo recomendaría sería 128 y ya medio correcto 256 y aquí es donde empiezan los problemas porque te pide el TPM 2.0 y aquí sí es un poco difícil que computadoras antiguas lo logren hacer de manera oficial, hay maneras sí pero no vas a tener todo el soporte, no te va a funcionar correctamente y a la larga realmente no es lo mejor, entonces lo ideal sería que tengas esta opción en tu tarjeta madre y procesador y aparte en la tarjeta gráfica que sea compatible con DirectX 12 y superior y acá en pantalla pues a partir de los 720 o sea HD y ya estaremos perfectos, ahora estos son los requisitos mínimos y vamos a pasar a las recomendaciones y es que si tú no tienes una computadora te piden Windows 11 para los programas más nuevos y así para tu escuela, para tu universidad, para tu trabajo, lo que te recomiendo es que busques una opción así, una mini PC esta es muy básica pero realmente la puedes llevar a todos lados, ya tiene esta opción, tiene Windows 11 Pro ya instalado, te evitas de problemas, la puedes llevar a todos lados, fácil y sencillo, nada más compras otro monitor o con el que tienes y ya está perfecto le compras tus periféricos Bluetooth y ya está, simplemente ya podrás disfrutar de tu mini PC, aquí con este monitor bien, esto Bluetooth y está perfecto, también otra opción muy buena es esta, tiene un Ryzen 7 más potente que este aparte tiene gráficos integrados de buena calidad, vale un poquito más pero nos va a rendir un poquito mejor y va a durar muchos más años sin que se quede tan obsoleta aquí de hecho vemos que tiene dos entradas para monitores y varios puertos USB y Ethernet o también si es que tienes un poquito más de espacio y de igual forma no quieres complicarte tanto de armarte una PC, no quieres comprarte una laptop o otra cosa, simplemente busca opciones similares a esta, esta tiene un Ryzen 5, es más potente que esta y aparte vale menos porque es una computadora ya como tal de escritorio, tiene 16 GB de RAM casi medio tera de CD y una fuente de poder certificada ahí está, está curiosita, está bastante bien, para la escuela y algo básico está perfecta, no necesitarías más y aparte puedes jugar uno que otro juego medianamente reciente a buena tasa de fotogramas y ya por último como conclusión, técnicamente si pudiste instalar Windows 10 en tu computadora no significa que puedas instalar Windows 11, depende de qué año sea tu computadora porque este del TPM 2.0 es algo un poquito medio actual entonces creo que lo mínimo sería ya un Intel de octava generación para instalar Windows 11 o de séptima y ya obviamente si tienes un profesor de mayor generación o así o compras un componente nuevo y todo eso y te vino con Windows 10 simplemente lo activas desde la BIOS y ya está también activas lo del UEFI y ya estará perfecto, vas a poder tener Windows 11 solamente recuerda que actualmente ya prácticamente Windows 11 tiene sus días contados a lo mucho dos años, ya van a poner la siguiente versión y probablemente pida muchísimo más ya que en sí cada sistema operativo que sale pide más y antes de finalizar también recuerda que puedes conseguir computadoras de segunda mano que probablemente se puedan instalar, bueno se le pueda meter Windows 11 o también lo puedes llevar a un centro técnico y lo más probable es que si tu computadora no es compatible y lo llevas o la llevas a un centro técnico le van a poner una versión no oficial de Windows 11 pero que se pueda ejecutar con la mayoría de funciones no va a ser lo más recomendado va a tener algo de falta pero lo vas a poder tener y otra vez vuelvo a afirmar que la mejor opción sería tener componentes nuevos para que así tu computadora pueda durar otros 10 años más porque si tienes una computadora desde hace 15 años y le quieres meter Windows 10 realmente no te lo recomiendo porque no será compatible y aparte no podrá correr correctamente Windows porque es un sistema muy nuevo y bueno eso sería todo por este video y nos vemos en el siguiente